Siempre lo has hecho. Como agrónomo, tu labor ha servido para asesorar adecuadamente a nuestros agricultores, garantizando la productividad de las plantaciones y la calidad de las cosechas, reinventándote para adaptarte a los nuevos tiempos, cada vez más exigentes y cambiantes. Ahora la innovación biotecnológica y especialmente los nuevos avances en la aplicación de microorganismos te han ayudado a comprender que, en la raíz de una buena producción agrícola sostenible, se encuentra la salud del suelo como factor determinante. Los microorganismos han demostrado ser grandes aliados naturales de las plantas, aumentando su resistencia a enfermedades y plagas, ayudando a la absorción de nutrientes y mejorando su desarrollo. En el fondo, todo tu esfuerzo tiene un único objetivo, crear alimentos de máxima calidad garantizando el bienestar de las personas. En Microbioma 2023 queremos poner en valor la labor del ingeniero de campo, haciendo hincapié en el incalculable valor que tu conocimiento aporta a la sociedad. Este evento es una oportunidad única para ampliar tu perspectiva, lo que te aportará una visión 360 de la producción alimentaria, incidiendo en el impacto que tu trabajo tiene en la salud de las personas. Microbioma 2023. La salud empieza en ti.